brindo un cordial saludo y bienvenida a este canal ahora queremos compartir una meditación guiada para prepararte al parto orgásmico. El embarazo en estos tiempos genera a veces ansiedad, miedos y un revoloteo de emociones allí, dentro de nosotras y dentro de los padres también. Papá y mamá a veces se asustan ante la llegada de ese nuevo ser, haya o no haya sido planificado, haya o no haya sido buscado. Surgen temores y la idea con esta meditación guiada es eliminarlos. Así que la meditación es para padres y es para madres, para que ambos se sintonicen con la energía de la confianza a ciegas. La confianza en que todo puede ser creado de manera perfecta y armónica. Entonces lo primero que les voy a pedir es que cierren los ojos en un lugar cómodo. Puede ser que estén acostados o estén sentados. Pero sobre todo que la posición la puedan mantener durante un buen rato. Que haya mucha comodidad en el ambiente, en el lugar donde decidan estar. Pueden colocar de fondo una música agradable para ustedes. Si crearon alguna música para su hijo o su hija allí en el vientre. Yo les diría que graben esa música pueden ser cantándole y que durante esta meditación que la puedan repetir muchas veces. Si la pueden hacer a diario sería ideal, sería ideal. Antes de dormir estaría buenísimo porque queda en el subconsciente durante todo el momento que dormimos. Y que esa canción esté allí sonando para ese bebé gestándose. Esa canción es la canción de bienvenida para él o para ella. Así que comenzamos. Respirando lente y profundo. Vamos a hacer una inhalación muy profunda por la nariz y vamos a exhalar por la boca liberando cualquier tensión. Inhalamos paz. Inhalamos paz. Exhalamos intranquilidad. Inhalamos certeza. Exhalamos dudas. Inhalamos amor. Inhalamos amor. Exhalamos desconfort. Inhalamos bienestar. Exhalamos malestar. Inhalamos bienestar. Y manteniendo una respiración continua. Ahora puede ser inhalando y exhalando por la nariz. De manera profunda, placentera y lentamente. Inhalamos bienestar. Vamos a escanear nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchos o más de 300 puntos para tener orgasmos. sensaciones de placer. Bien intensas. Extasiantes. Maravillosas. Vamos a empezar por el cuero cabelludo. Empieza a sentir con tu mente. Como si lo único que existiera fuera esa parte de tu cuerpo. Esa sentir allí placer. Siente la vibración de tus células allí. Siente la vibración de tus células allí. relajadas. En armonía. Y puedes sentir como cosquillitas. Como si alguien te acariciara. Con yemas de dedos. Sutilmente. En armonía. enfoca todo. Y cada uno de tus sentidos allí. En el cuero cabelludo. Cuando enfocamos Y lo único que existe es eso Tenemos Una gran posibilidad De conectar Placer allí Y ahora sigue avanzando Manteniendo tu respiración Placentera Lenta Y profunda Y ahora Es tu rostro lo único que existe Para sentir placer Siente tu frente Siente como si una luz cálida Acariciara Esa parte de tu rostro Siente las cejas Los párpados Incluso puedes acariciar Tus párpados Desde adentro Con tus ojos Hacia un lado Hacia el otro Se mueven Se mueven Lento Acarician Tus párpados Desde adentro Desde adentro Y el placer inunda Tu globo ocular Enfoca en tus pestañas Enfoca en tus pestañas Ahora Siente su vibración Siente como las Micropartículas del aire Pueden moverlas Y te hace sentir Como una caricia Extaseante allí En tus pestañas En tus pestañas Y la parte de la cien Y de la mandíbula Relajada También se manifiesta Y expande El placer Tu nariz Inhalando ese aire Tomando la vida Y cuando papá y mamá Toman la vida Ese ser allí Y gestándose Toma la vida También Ese ser allí Siente La bienvenida De papá Y de mamá Y esté o no Presente Físicamente Esa figura Masculina Su energía Al cien por ciento Está allí Presente Contigo Siente Siente Esa energía Dadora de vida Y la vas a ampliar A todo el universo Sosteniéndote Sosteniéndote Protegiéndote Protegiéndote Dando La seguridad Suficiente Para todo este proceso De gestación amorosa Y ese aire Y ese aire que entra A la nariz Acaricia Por dentro Y le da placer Y le da placer A la nariz Y por fuera Siente Siente La vibración De placer Que genera Ese aire Entrando Y saliendo Y tus mejillas Vibran Placer También Toda Tu atención Allí En esas Mejillas Y enfocas Ahora En tus orejas La oreja La oreja derecha Se llena De placer Siente Su piel Sus curvas Su entrada Al oído Y como mi voz Va entrando Y acariciando Cada surco De esa oreja Cada pedacito De la piel En una dulce Tierra Y sutil caricia Llora a tu oreja Y la izquierda También Recibe Toda esa posibilidad De placer Mi voz Con dulzura La acaricia La acaricia La acaricia Siente El éxtasis Anclándose En ti Impregnando Cada célula Y como una luz Cálida Y tenue Bajas Hacia tus labios Hacia la mandíbula Hacia la mandíbula Inferior Y permite Que el placer Invada Toda esa zona Siente la sensualidad De tu boca Expandiéndose Hacia adentro Hacia los labios Siente Siente Como tu boca Tiene la posibilidad De besarse A sí misma Como si Esas ganas De besar Se expandieran Por todas Tus células Y adentro Esa expansión Continúa Por todo El cerebro Y por todas Las cavidades Que conforman Tu cabeza Cada lugar Se está llenando De luz De éxtasis De placer Infinito Y siente La parte De atrás Del cuello Acarícialo 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 Con todo Tu amor Incluso Incluso Si así Lo sientes Acarícialo Con tus manos Con tus manos Con tus manos físicas O tus manos Etéricas Mentalmente Enfoca Enfoca allí El cien por ciento De la capacidad De sentir placer Siente un pulsar O una vibración Siente tus células Allí Vibrando Éxtasis Y se expande Como danzando Esas células A la parte Delantera De tu cuello Obsérvate Relajada Relajado Con apertura Total Al placer Y siente como Esa luz De placer Y éxtasis Desciende Por tus hombros Y es como si Sutiles Deditos Llenos de ternura Y protección Te acariciaran Como si Alguien a tus Espaldas Colocara la mano En tus Hombro derecho Y en tu Hombro izquierdo Te dijera Al oído Confía Ciegas Que todo Va a estar bien Esa sensación De placer Que da La seguridad La confianza La protección Se expande Y llega ahora Tu corazón Y desde allí En cada latir Va siendo Llevado A todo El cuerpo Como lo hace La sangre Que impulsa Tu corazón En este momento Fluye Expande El éxtasis La seguridad La confianza La confianza Ciegas Enfocada Enfocado Allí En tu corazón Siente Siente esa caricia Allí Sutil Y tierna Que va desde el centro De tu corazón Hacia la periferia Y si eres tu papá Siente el pecho Expandiendose Al amor Infinito Y tu mamá Siente tus pechos Con toda su sensualidad Como abrazan Tu corazón Y lo protegen Como esa mujer interna Llena de fuerza Con sus pechos Resguarda Con ternura Y sutileza Su corazón El corazón El corazón De tu niña Interna Y siente como Se erotizan Y se llenan De sensualidad Y se expande Por todos Tus pechos El placer Infinito Y va Hacia tu espalda Y en la espalda Sentimos el poder De nuestro hombre Interno también Seas hombre O seas mujer Tenemos un hombre Y una mujer Interior Que al ser empoderado Y al darle fuerza A esa mujer Protegen Protegen A nuestro niño O niña Interna Así que siente De esa fuerza De ese hombre Empoderado Allí Esa energía Masculina Que te abraza Siente como Siente como Toda tu espalda Vibra poder Vibra placer Vibra éxtasis Y si siente Mover un poco Tu columna Con placer Expandiendo 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 Esa seguridad A cada vértebra A cada vértebra Ese erotismo Y ese placer A cada parte De tu columna A toda tu región Lumbar Lumbar Y sacra Siente Como también Como también En tu abdomen Puedes llevar Toda esa energía De amor De ternura Y de placer Siente La vida Allí La gestación De un nuevo ser La bendición Seas el papá O la mamá Parte De ti Está aquí dentro De ese vientre Gestándose Si eres el papá Si eres el papá Pusiste la vida Con tu espermatozoide Si eres la mamá Pusiste la vida Con tu óvulo Esas células sexuales Que se unieron En una explosión De luz orgásmica Dando vida Dando vida Así que siente Tu abdomen Lleno De éctasis De placer De erotismo De sensualidad De sensualidad Como si Cada parte De ese abdomen Estuviera receptivo A todo el placer Del universo A impregnarse A impregnarse De ternura Y erotismo A impregnarse De amor Divino Y siente Tu antebrazo Y tu brazo Derecho Tu codo Derecho Enfoca allí Como una luz cálida Tenue Te llena De placer Va abrazando Ese brazo Con dulzura Hasta llegar A la muñeca A tu mano derecha Y a cada dedito Siente Siente Cada lugar De esa mano Cada pliegue Cada espacio Siente como vibra Todo tu brazo Todo tu brazo Y como Enfocando Totalmente allí Eres capaz De amplificar Las sensaciones Las sensaciones Segundo Placer Siente como Siente como La vida Siente como Siente como amor y de luz. Y ahora nos vamos a tu brazo, codo, antebrazo, muñeca, manos, dedos, del lado izquierdo, una luz tenue, vibrando, erotismo, bienestar, va acariciándolo, va llenando de luz y placer, cada célula de ese brazo izquierdo, cada pliegue, cada dedito de tu mano izquierda empieza a pulsar, éxtasis y plenitud. Enfoca toda tu energía, todos tus sentidos, en tu brazo izquierdo, enfoca toda tu capacidad de placer, allí, expandiéndose, impregnando cada célula. Y seguimos hacia la cadera, sentimos el placer, la fuerza, de esa articulación de la cadera, esos huesos grandes que nos sostienen, huesos poderosos, moldeables, gentiles, y que en el momento del parto abren con dulzura, con placer, la puerta a la nueva vida. Esos huesos los visualizamos rodeados como de una sustancia gelatinosa, que amortigua, que anestesia, cualquier sensación de displacer. Y cada vez que respiras, el placer toma el lugar que le corresponde. Esa zona por donde tu bebé hace su salida, es la zona por donde el amor entró con todas sus fuerzas a gestarlo. Es la zona de éxtasis y placer y sensualidad y erotismo, que por muchísimos años ha estado y ha dado la bienvenida a la vida. Conecta con ese lugar como el lugar de mayor posibilidad de éxtasis en este instante. Impregna ahora cada célula, cada espacio, cada órgano que está allí protegido por tus caderas. De luz y placer, de sensualidad y erotismo. Conecta todo el erotismo allí. Si sientes mover tus caderas, muévelas. Y en ese movimiento danzas el placer de cada célula allí vibrándolo. Tus órganos internos, tus genitales, tus glúteos, el ano. Todo impregnándose de toda la sensualidad que va a protagonizar el momento del parto. El erotismo, la sensación orgásmica, el éxtasis. La luz, la luz, la ternura presente. Dando la bienvenida a ese nuevo ser que sale a través de tus caderas. Que sale por esa vagina impregnada de placer. Y la única posibilidad que tu mente permite es lo erógeno. Es el éxtasis. Es ese erotismo fluctuante en cada célula que danza, que se mueve. Y que permite la salida de tu bebé con total placer. Con orgasmos, orgasmos, orgasmos. Y éxtasis. Infinitos orgasmos y éxtasis. Que tu vagina, tu clítoris exponencien el éxtasis. En cada aquí y ahora. Y la salida de tu bebé. Está impregnada de amor, de sensualidad, de ternura, de erotismo. De seguridad y confianza. Como un tobogán de luz. Una luz arcoíris. Una luz arcoíris. Le da la bienvenida a ese nuevo ser. Y sale deslizándose con placer. Por ese tobogán arcoíris de luz. Para ser cargado y llevado al pecho. Nutriente y amoroso de mamá. Dando la bienvenida plena y amorosa a ese nuevo ser. Orgasmo infinito. Placer y éxtasis permanecen. En ese recibimiento. En ese recibimiento. Tierno. Y amoroso. De ese nuevo ser. Seguimos. Ahora con esa luz cálida que te acaricia. las piernas. Tu muslo derecho. Empieza a vibrar placer. Por delante. Por delante. Por los lados. Por detrás. Sientes. Cada célula. De tu piel. De tus músculos. De tus huesos. Conectando. Conectando y vibrando todo el placer del universo. Enfocada o enfocada completamente allí. Enfocada. Y tu muslo izquierdo también. Se abre a recibir. Ese enfoque de placer en él. Se abre a dar vida y vibrar. Con éxtasis. Cada célula. Cada parte de ese muslo. Como si lo único que existiera para sentir placer fuera tu muslo izquierdo. Enfocas más y más. En su parte interna. Su parte externa. La parte de adelante y de atrás. Y siente ahora tu rodilla derecha. Como si deditos. Como si deditos. Tiernos, amorosos y sensuales. La acariciarán. La acariciarán. Por delante. Por detrás. Por cada pliegue. Y visualiza. Y visualiza como vibra y se ilumina. esa luz está impregnada de erotismo de sensualidad lo disfrutas con generosidad abriendo en ti todas las posibilidades de placer y asimismo en tu rodilla izquierda cada célula vibra, danza se ilumina con energía sensual, erótica el placer invade por delante por detrás de tu rodilla más y más receptividad a esa sensación maravillosa y vamos hacia tu pierna derecha por delante la zona de los músculos gemelos por detrás de tu pierna y si lo único que existiera en el universo para obtener placer fuera de ese lugar pues envíale toda tu energía toda tu sensualidad allí vibrando 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 placer y asimismo y asimismo tu pierna izquierda se torna receptiva también a esa cálida y apasionada energía erótica y esas células llenas de sensualidad danzan en toda tu pierna izquierda disfrutas plenamente de darle a ese lugar todas sus posibilidades de sentir y conectarse con el éxtasis y receptivo tu tobillo y tu pie derecho se dispone a recibir este regalo sensualidad y éxtasis lo invaden lo impregnan las células vibran se iluminan de erotismo siente cada dedito de tus pies como se alegra y se abre a esta energía sensual siente las uñas cada pliegue los huesos todos cada uno de esos huesitos desde pie vibrando luz y placer disfruta de esta sensación maravillosa y extasiante y receptivo tu pie y tu tobillo izquierdo se abren a esta energía orgásmica que da la posibilidad de sensibilizar 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 cada punto conectar con el placer en cada pliegue en cada dedito en cada parte de ese pie y de ese tobillo izquierdo y te volviste un cuerpo esponjoso impregnado de energía erótica sensual sensibilizado enfocado y asimismo en el momento del parto vas a enfocar sensibilizando para que el placer y los orgasmos se hagan presentes cuando entendemos la capacidad orgásmica que toda nuestra piel que todo nuestro cuerpo que nuestra mente tiene tiene y la expandimos cualquier evento puede ser orgásmico y así y así tu parto se impregna con cada respiración en cada aquí y ahora de éxtasis y de toda la energía orgásmica para disfrutar plenamente la bienvenida a ese nuevo ser inhalamos profundo y si lo deseas puedes seguir durmiendo si es tu hora de descanso o revitalizado revitalizada hacer varias inhalaciones profundas y manteniendo la sensación de orgasmo de placer y de éxtasis ir tomando conciencia de tu cuerpo físico moviéndolo con mucha sutileza con mucha lentitud y que cada movimiento también sea un movimiento de bienvenida impregnado de bienestar y de éxtasis